Bienvenidos a este episodio 2 del módulo 0, ese módulo un poco de deciros por qué la justicia restaurativa es importante y agradeceros que os hayáis interesado y que sigáis trabajando en estos temas para desarrollar proyectos desde MUC en justicia restaurativa. Este vídeo va a ser muy breve porque simplemente, y lo encontráis en los materiales, es la idea de cuáles son los temas, cuál es la didáctica de engarce de estos temas. Seguimos una didáctica que es fundamentalmente en el siguiente módulo vamos a ver un poco cuál es el enmarque teórico para que después enseguida veáis cómo los facilitadores Alberto y Doia os explican unos casos para que os animéis vosotros a desarrollar proyectos, a diseñar y a desarrollar y evaluar proyectos de justicia restaurativa. Cuando algunos de vosotros igual ya habéis hecho cursos de justicia restaurativa o los estáis haciendo paralelamente en otras plataformas, normalmente quizás se me escape alguno y de hecho es una pregunta que os hago en la pregunta de autorreflexión al final de este episodio. Estos son los temas, los temas que veis en la diapositiva, son los temas que se suelen tratar en los cursos de justicia restaurativa. Cuál es la historia y el desarrollo de la justicia restaurativa, cómo se ha ido expandiendo globalmente y en cada país, cuáles son las teorías de la justicia restaurativa y los aspectos críticos, cómo definimos la justicia restaurativa, cuáles son los principios internacionales y también la normativa interna en su caso, cuáles son las perspectivas desde el punto de vista de los riesgos y potencialidades para las personas participantes, víctimas, victimarios, personas en conflicto, comunidades, cuáles son las distintas modalidades de justicia restaurativa, cómo podemos diseñar, poner en práctica, evaluar, cuáles son las herramientas de facilitación y práctica, algo de lo que va a tratarse más en los módulos 2 y 3 y también los aspectos éticos. Bueno, ya sabréis, porque ya lo habéis visto en la guía de aprendizaje, que nosotros no vamos a seguir este esquema, pero sí me parece importante ponerlo para que vieseis un poco qué lo vamos a recoger de otra manera. Lo vamos a hacer con una didáctica de engarce distinta, que son estos módulos, estos cinco módulos que os ofrecemos, que fundamentalmente comienzan con esta relevancia social, pasamos en el siguiente módulo a suspectos teóricos y enseguida nos vamos, lo que podéis ver en los tonos verdes, a los casos prácticos. Y vamos a terminar con una cuestión muy importante que suele olvidarse, que es la evaluación. Luego es una invitación de caminos de ida y vuelta, porque después se trata de volver a recordar, si ponéis en marcha proyectos de justicia reservativa, volver a recordar siempre el rigor de esos estándares internacionales. Y todo ese listado de temas que hemos visto lo vamos a ir engarzando a través de estos módulos, con un planteamiento diferente. Por lo tanto, muchísimas gracias y os veo en el siguiente.